Buenos días amigos, estamos en otro capítulo más de Horizon Zero Dawn Donde nos quedamos dándole cañita Bueno, ya miramos Y vamos a ir A recoger Teníamos la misión de Buscaduras a las puertas Toca despejar las zonas Corrompidas A ver, ¿dónde están? Vamos a buscarlas Acá hay una y acá está la otra Son dos, sí señor, ahí estamos Entonces vamos a la más cercana Y vamos a darle cañita Quiero, ¿por dónde estamos? Ok, ya me acuerdo Me acuerdo de dónde estamos Oh, creo que ese salta No nos conviene Eh, perdí harta sangre Vamos a ver A recolectar por acá A recolectar por acá Creo que perdí Lo que hicimos en el video anterior Porque no grabé Eh, a la próxima Antes de acabarte El límite de tiempo del video Eh, nos toca buscar una hoguera Para dejar grabado ¿Por qué? Porque me va a pasar lo que me pasó Eh, ayer Eh, ayer Que dejé a donde No grabé donde era Y Y perdí lo que hicimos Entonces Como pueden darse cuenta Miren lo que hay allí Esto ya nos había matado Entonces Antes de terminar un video Límite de tiempo Eh, la idea es como Estar al lado de una hoguera Para grabar Vamos a hacer Lo que necesitamos Esperar que pasen Aquellos Para que estos Se los Los maten Creía yo Mira ahí vienen Míralos 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 Dos Cuatro Cinco Y aquí tenemos Un par de Carroñeros Vamos a ver si agarran Oh, oh Ahí los vieron Ah, esperas A quitarlos Oh, oh, oh Ahí vienen Eh, ya se vieron Ya los vieron Ayer vamos a ver si se maten Si nos vamos a hacer Tienen una clase De movimiento Si nos vamos a hacer Tienen una clase Si nos vamos a hacer Por nosotros Seguimos por nosotros Y nos vamos a hacer Oh, creo Que mataron a los Vamos a bloquearlo Si vamos a hacer Todo va a matar Ahora Entramos No 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 Tanga Matanga Hijo La Changa Ahí vino Vamos a ver si meter acá Ahí viene Ahí viene Te damé No Vamos Te espero, te espero Ven, carroñero Ven, te enseño Ven, maldita lagartija Y hemos acabado con los carroñeros, así de fácil Vamos a recolectar todo lo que necesitamos Porque lo vamos a necesitar más adelante Muy bien Y una de estas Esquirlas Que vamos a necesitar Bastantes esquirlas Y De esto me refería Los pequeños peces Pecesito Pecesito no se va a cogerlos No quisiera hacer esto Pero sé que me van a hacer falta Y son escasos Y no quisiera volver por acá Si estamos más adelante En alguna misión o algo Y que es un trayecto demasiado largo Entonces Vamos a aprovechar A cogerlos Pecesito Ahí está Y cuando lo recogemos Vamos a matar un poco Necesitamos los que Le salga esa señalización Azul o amarilla Este por ejemplo De eso De eso Vamos a necesitar Bastantes Porque nos van a pedir Mejorar Y Nos van a pedir Espina de pescado Y piel de pescado Entonces Ya que estamos acá Pues Vamos a aprovechar Vamos a perder Cinco minuticos Del video Y Ya arrancaremos Con la mujer Parece que los chatarreros Buscan piezas Buscan piezas Buscan piezas Buscan piezas Buscan piezas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a silenciar el micrófono un rato Mientras que hacemos esta misión Porque no quiero que haya interferencia Como me ha pasado con el resto de videos ¡Suscríbete al canal! Aquí vienen, vigías corrompidos Y aquí vamos otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se me puso un poco complicado. La embarré cuando me apareció R1 y cuando fui a oprimirlo se me desapareció y lo que hice fue pegarles. Y se me han puesto a todos en alerta y están corrompidos entonces son un poquitico más complicados. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. No, no, no. No, no, no. Vamos a esperarlos acá. Lo más fácil es que hay dos carroñeros y creo que me quedan tres vigías o al revés. No, no, no. No, no. Aquí vienen. Aquí vienen. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Bien, vuelven sobre sus pasos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? El frío de la nieve quema El frío de la nieve quema Toda precaución es poca Bueno amigos, no sé que tengo que hacer acá Pero vamos a mirar Están acá Bueno, voy a silenciar un rato El micrófono porque está llenando una interferencia Pero ahí estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!